Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos sintonizan, nos acompañan en este quinto día del primer seminario virtual internacional Historia Marítima y Arqueología Subacuática en Iberoamérica. Para el día de hoy tenemos una ponencia muy interesante, nos vamos a trasladar hasta el área de Argentina con la doctora Dolores Elkin, quien es una de las referencias en arqueología de contextos subacuáticos en toda Iberoamérica. Sus trabajos de investigación la reconocen como una de las pioneras de este campo en América del Sur. El naufragio de la corbeta inglesa Swift, naufragada en 1770, es uno de sus primeros descubrimientos y marca una línea de investigación sobre naufragios ocurridos en la Argentina. Uno de sus más recientes estudios trata sobre el registro de la fragata española Purísima Concepción, que naufraga en Isla Grande de Tierra de Fuego en 1765, entre otros datos. Serán parte de los resultados que nos estará mostrando en su conferencia Arqueología de Naufragios Históricos en Argentina. La doctora Elkin es arqueóloga y buceadora científica profesional que ocupa una plaza como investigadora en la Agencia Nacional de Investigación CONICET. Se graduó de su doctorado en la Universidad de Buenos Aires en 1996 y desde entonces ha desarrollado el primer programa de arqueología subacuática del país. Con sede en el Instituto Nacional de Antropología, el cual además comprende proyectos de investigación y gestión principalmente. Igualmente ha trabajado como profesora en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de la Provincia Central de Buenos Aires, contribuyendo al desarrollo de la especialidad de arqueología subacuática, tanto a nivel de graduado como de posgraduado. Así que sin más preámbulos, démosle una cordial bienvenida a la doctora Dolores Elkin. Bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias Rita por la presentación. Un gran saludo a todos los presentes y en particular a mi colega Abner Alverda y a las autoridades de la Universidad de Panamá y a las entidades que están apoyando esta iniciativa tan positiva del seminario que culmina el día de hoy. Antes de comenzar solamente quiero hacer una aclaración. Yo no he descubierto la corbeta Swift. Sí me ha tocado liderar la investigación arqueológica, pero fue descubierta por buzos locales de la localidad de Puerto Deseado y me voy a referir a ellos muy pronto. Antes de comenzar les cuento un poquito cuál es mi idea de la presentación de hoy. La verdad que dudé si referirme a varios casos en el tiempo de mi exposición o a menos casos en más profundidad. Y opté por la segunda alternativa. Voy a presentar dos ejemplos de naufragios históricos en Argentina desde el punto de vista de su investigación arqueológica, que son casos bastante diferentes y por eso me pareció interesante compartirlos con ustedes. Y al final, bueno, por supuesto va a haber un espacio para preguntas, para consultas, para el intercambio que sea necesario. Así que ahora sí voy a compartir pantalla y empezar la presentación. Y siguiendo una idea que me dio nuestra colega Iliana ayer, creo que voy a apagar mi video para facilitar el desempeño de internet durante durante la presentación. A ver, ahí comienza, asumo que están viendo. Bien, antes de entrar concretamente en los casos de estudio arqueológico, quería hacer una pequeña reflexión o recordatorio sobre la importancia de las embarcaciones como elemento cultural, como elemento fabricado por el ser humano. Y coincidirán conmigo en que constituyen uno de los elementos más directamente relacionados con el agua, quizás el más directamente relacionado con el agua. Y a través de la historia de la humanidad, ha habido embarcaciones de todo tipo, generalmente vinculadas con la función para la cual fueron concebidas, como ser, por citar solo unos pocos ejemplos, embarcaciones destinadas al transporte de pasajeros, al transporte de mercaderías, actividades extractivas de recursos provenientes del agua, como ser embarcaciones pesqueras. Embarcaciones también en apariencia simples o sencillas, como son las embarcaciones de tradición indígena, en este caso una gran canoa monóxila perteneciente al grupo sociocultural lengua del Paraguay en tiempos históricos. Pero este tipo de canoas realmente han tenido una digamos una performance, un desempeño muy muy apropiado a lo largo de milenios para muchos grupos indígenas del continente americano y de otros, de otras partes del mundo. También a modo ilustrativo otro tipo de embarcación de tradición indígena, las famosas balsas o embarcaciones de Totora que reciben varios nombres pero están hechas siempre con estos juncos llamados Totora muy emblemáticas para el lago Titicaca, tanto del lado peruano como del lado boliviano y desde luego desde tiempos prehispánicos. Yéndonos un poco al otro extremo tenemos estas mega embarcaciones que vemos hoy día y que la gente de Panamá seguramente ve pasar a diario ya sea en dirección hacia o provenientes del canal dado que son embarcaciones que transportan una tremenda cantidad de mercaderías o sea son embarcaciones mercantes y todos recordaremos que hace pocas semanas pudimos presenciar y ver por lo menos en la televisión o en los medios de prensa ver ese barco portacontenedores que bloqueó el canal de Suez durante varios días causando un problema grande desde el punto de vista del comercio mundial incluso afectando las bolsas y los mercados que si mal no recuerdo medía alrededor de 400 metros de eslora algo que uno que cuesta realmente imaginar esos tamaños hablando de tamaños tenemos también este tipo de embarcaciones de placer que al día de hoy son verdaderas ciudades flotantes en las cuales se realiza todo tipo de actividades cuesta también imaginar yo nunca he viajado en uno de estos cruceros pero sé que tienen cosas de lo más exóticas como no sé pistas de patinaje lugares para hacer escalada por supuesto piscinas todo tipo de gastronomía lugares para entretenimiento bibliotecas etcétera y algunas de estas embarcaciones a pesar de ser tan modernas y disponer de todos la tecnología que hay hoy día de ayuda a la navegación se siguen hundiendo pero el punto que quiero recalcar que quizás es uno de los más interesantes desde el punto de vista arqueológico es que las embarcaciones sobre todo las embarcaciones de cierta complejidad constructiva como pueden ser embarcaciones de más de una cubierta son como pequeños segmentos de una sociedad que conviven en un espacio acotado durante un periodo de tiempo desde el cual se desplazan de un lugar a otro bueno en el caso de embarcaciones naufragadas desde el lugar donde zarpan hasta el lugar donde naufragan entonces lo que resulta de esto es que las embarcaciones naufragadas o pecios son sitios arqueológicos particularmente interesantes a mi modo de ver por tres cuestiones principales una es porque reflejan esa tan estrecha relación con el agua es cierto que ocasionalmente se pueden y se han encontrado embarcaciones hasta incluso tierra adentro como algunas que se han encontrado debajo de pirámides en Egipto pero son casos son casos atípicos lo normal es que un barco naufragado esté o en el agua o muy cerca del agua en segundo lugar y esto tiene que ver con algo que dije hace unos minutitos es un sitio arqueológico restringido en el espacio acotado algo así como concentrado les comenté que suele reflejar una parte de la sociedad que es esta que se traslada de un lugar a otro en un espacio pequeño y cuando el barco naufraga generalmente esa muestra material de esa sociedad queda también acotada en ese espacio y de ahí deriva la famosa expresión cápsula del tiempo a la cual se refirió el profesor Javier Nieto en su presentación del día lunes ahora bien esto hay que tomarlo con cierto recaudo y en uno de los ejemplos que traje hoy lo vamos a ver en más detalle pero lo que suele suceder es que sí están acotados en el espacio y en tercer lugar brindan información acerca de muchos aspectos de la cultura no sólo la cultura marítima o la tecnología referida a la embarcación en sí sino que como señalé pueden pueden estar reflejando actividades recreativas actividades digamos cotidianas de todo tipo uno puede aprender sobre alimentación sobre salud sobre vestimenta sobre armamento sobre modas sobre jerarquías sociales y muchos otros aspectos de la cultura a la cual se asocian que dicho sea de paso también a veces incorpora elementos de otras culturas en el caso típicamente de las embarcaciones que realizaban viajes que incluían paradas en puertos donde se producía algún tipo de transacción comercial y se incorporaban por ejemplo mercaderías ahora sí entrando en los casos a los cuales me voy a referir hoy les traje también este mapa para que se ubiquen en la región geográfica a la cual me estoy refiriendo ustedes pueden ver entiendo que ven mi cursor esta es la ciudad donde está la ciudad de Buenos Aires junto al estuario de la plata y tenemos una extensa costa a lo largo del Atlántico Sur aquí está Tierra del Fuego y aquí está la península Antártica los dos naufragios los dos pecios a los cuales me voy a referir van a ser el vapor presidente roca del siglo XIX naufragado en la península Valdés que es esta península que ven aquí en la provincia de Chubut y la corbeta de guerra HMS Swift del siglo XVIII naufragada en Puerto Deseado en la provincia de Santa Cruz pero les comento que las zonas donde trabajamos principalmente abarcan estas otras regiones de la costa de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires y de Patagonia y este es nuestro nuestro logo de Proas o Programa de Arqueología Subacuática que es el equipo con el cual realizamos investigaciones especializadas ya desde hace 25 años ahí me faltaba agregar un proyecto que tenemos también en el norte de la provincia de Buenos Aires muy cerca de la ciudad bien la corbeta Swift la corbeta Swift es un proyecto muy emblemático para nuestro equipo y por eso lo elegí para compartir con ustedes hoy me disculpo ante la gente que ya me ha escuchado hablar de este sitio porque lo mencionamos a menudo hemos trabajado a lo largo de muchos años en él pero bueno confío en que servirá aún para aquellos que ya me escucharon presentarlo para aprender alguna cosa nueva o generarles alguna nueva inquietud como suele ser el caso pero esto está destinado principalmente a gente que no está familiarizada con el proyecto la corbeta Swift era una corbeta de guerra que más o menos tenía el aspecto de este que ven aquí en la imagen no hay o no hemos encontrado hasta la fecha una maqueta que sea representativa de cómo era era un velero con una una sola cubierta principal artillada llevaba 14 cañones de 6 libras 7 de cada banda cañones de hierro y llevaba también 12 pedreros que son estos esto que ven aquí que eran como pequeños cañones que pivotaban sobre su eje y reforzaban la capacidad de de artillería tenía también una pequeña toldilla o sea como una una un sector reparado en la popa pero no era propiamente dicho una una cubierta les repito que era una sola cubierta principal y aquí tienen una imagen del capitán George Farmer que está en el National Portrait Gallery de Londres la corbeta Swift estaba apostada en el archipiélago de las Islas Malvinas que estoy señalando aquí las Islas Malvinas son las que en el mundo anglosajón se conocen como Falklands en el mundo francófono se conocen como Malwin eran islas que estaban disputadas en el siglo XVIII por las tres principales potencias marítimas de la época que eran Inglaterra España y Francia para para marzo de 1770 que es cuando se produce el último viaje de la corbeta Swift y desde unos años antes por lo menos el año anterior que es cuando cuando la Swift fue destinada a la base británica en las islas junto con tres naves más no había una base española estable en las islas había una base inglesa una base francesa y España por supuesto reclamaba su soberanía sobre sobre las islas a partir del tratado de Tordesillas en marzo de 1770 aprovechando que no había un conflicto bélico que los tuviera entretenidos para esa época de hecho la guerra de los siete años ya había concluido y como era habitual para entonces la Swift se embarca en un viaje de exploración geográfica reconocimiento de costas levantamientos cartográficos como era habitual para estas potencias marítimas en momentos de paz en estos intervalos de paz y obviamente imagínense que era muy útil conocer nuevos fondeaderos cartografiarlos explorar cuál es cuál es la batimetría es decir las profundidades donde había escollos etcétera para poder ampliar así su dominio de los mares y hablando del dominio de los mares tengan en cuenta que para esta época el dominio de los mares era el dominio del mundo y los astilleros navales para el siglo 18 podrían bien compararse con lo que hoy día es no sé Silicon Valley en California donde está Apple donde está Google donde están los cerebros más destacados de la tecnología del momento en esa época repito esos cerebros esas mentes que dominaban la ciencia y la técnica de la época se encontraban vinculados a la industria naval bien volviendo entonces a qué es lo que sucedió con la corbeta Swift les decía que partió en un reconocimiento geográfico en principio por lo que dicen los documentos históricos limitado a la región archipelágica de Malvinas pero con la mala suerte de que tuvieron varios días de mal tiempo vientos fuertes que lo fueron impulsando hacia la costa del continente la Swift dicho sea de paso llevaba 91 tripulantes aquí ven una una imagen en la derecha más de más aproximación del momento en que ingresan a la ría deseado la ría deseado es es al día de hoy una ría bastante reparada y que algunos de los oficiales de la corbeta Swift ya conocían de viajes anteriores como un lugar que podía ser un buen fondeadero para descansar para que la tripulación se recuperara un poco de los días de mal tiempo que habían sufrido y luego continuar con su cometido sin embargo la mala suerte que habían tenido desde el punto de vista climático continuó porque la nave al entrar a la ría les aclaro que en esta época no había ningún asentamiento español en este lugar si había algunos en algunas otras partes de la Patagonia pero era muy limitado entonces esta nave inglesa entra a la ría choca acá contra una primera roca que estaba cubierta por por la alta marea puede haber unos seis metros de diferencia entre la marea alta y la marea baja en este lugar logran zafar pero el viento continúa impulsando la nave ría adentro hasta que chocan contra otra roca y el barco naufraga en pocas horas casi toda la tripulación se salvó solamente tres personas fallecieron y los que se salvaron pudieron llegar a la costa a la costa norte de la ría que era la más cercana donde luego se digamos se fue desarrollando lo que al día de hoy es la localidad de Puerto Deseado que enseguida se las voy a mostrar con una foto aérea pero para terminar de contarles la historia de este evento la SWIFT entonces se hunde 88 tripulantes se salvan llegan a la costa no tenían a dónde ir estaban a 2000 kilómetros de distancia de Buenos Aires era territorio enemigo en principio porque toda esta zona era colonia española y nadie sabía que estaban ahí porque no habían partido con destino a este lugar entonces deciden hacer algo que fue una hazaña realmente fabulosa para la época que es ir a Remo hasta las Islas Malvinas a pedir auxilio esto lo hicieron cinco marineros y un oficial que realizaron esta travesía vuelvo a este mapa de la izquierda estos son más de 300 millas náuticas piensen que una milla náutica es casi dos kilómetros una distancia tremenda para hacer la Remo en mar abierto en uno de los botes auxiliares de la SWIFT al cual lo acondicionaron lo mejor que pudieron para la travesía y sorprendentemente llegaron a Puerto Egmont pidieron auxilio y más o menos al mes del accidente de la SWIFT que fue el 13 de marzo de 1770 los 88 sobrevivientes fueron rescatados por otra corbeta que formaba parte de esta pequeña escuadra británica en Malvinas bien aquí tienen la foto aérea de las que les hablé donde está esta estrella amarilla sería el lugar donde está el naufragio aquí pueden ver el pueblo de Puerto Deseado en la actualidad les recuerdo que en ese momento no había asentamientos de origen europeo ni españoles ni de otros era territorio básicamente ocupado por los indígenas y esto que ven ahora digamos de la de la costa es un poco modificado de lo que era la costa actual porque esta zona se ha ido ampliando para desarrollar el el puerto de Puerto Deseado bien ¿cómo cómo se conoció la historia del naufragio de la Swift? esto que les acabo de contar ¿de dónde viene? viene de dos personas claves uno es esta persona que es Erasmus Gower y otro es Patrick Gower que es descendiente de Erasmus Erasmus Gower era el teniente es decir uno de los oficiales a bordo de la Swift quien escribió sus memorias donde relata detalladamente las circunstancias previas al naufragio el naufragio en sí y eventos posteriores y Patrick Gower como les dije era un descendiente de este hombre Patrick era un ciudadano australiano que se enteró que existía este diario lo tuvo en sus manos y decidió venir a Puerto Deseado en 1975 para buscar información acerca de la corbeta Swift y de su digamos el lugar donde había naufragado su ancestro y para su sorpresa nadie en Puerto Deseado sabía que había un barco hundido ahí nomás de la costa y entonces lo que sucede es lo opuesto a lo que Patrick Gower esperaba Patrick quería aprender más y lo que él hizo fue dejar una copia de este diario y la gente de Puerto Deseado se entusiasmó con la historia y decidieron comenzar a buscar el barco pero Patrick en su momento volvió con las manos vacías a Australia unos años después de la visita de Patrick a Puerto Deseado un grupo de buzos locales decidieron encarar la búsqueda y la encontraron en el año 1982 eso tuvo bastante repercusión periodística en su momento era la primera vez que se encontraba un barco hundido o al menos la primera vez que salía la luz que se daba publicidad y estos muchachos que incluían chicos muy jovencitos algunos de ellos eran estudiantes de escuela secundaria yo siempre digo que tienen un mérito tremendo en lo que hicieron por distintas razones la principal a mi modo de ver es que ellos acordaron antes de empezar a buscar el barco que si lo encontraban iba a ser patrimonio de su ciudad patrimonio público ellos perfectamente podían haberse quedado con lo que encontraban porque no había ninguna legislación nacional ni internacional que protegiera los restos de naufragios y como les digo ellos acordaron que si lo encontraban todo iba a quedar en su pueblo para disfrute público eso es maravilloso también tiene mucho mérito la actividad de buceo que hicieron porque ellos usaban estos trajes que son trajes de neopren de la época no tenían los trajes que utilizamos nosotros hoy en día que son trajes secos más gruesos más impermeables más confortables y además ellos tenían que cargar los tanques los botellones de aire a 300 kilómetros de distancia porque en Puerto Deseado no había infraestructura para eso entonces tenían que hacer 300 kilómetros hasta la localidad de Comodoro Rivadavia que es donde sí había infraestructura volver o sea 600 kilómetros para poder bucear no sé media hora en el sitio así que siempre que hablo de la corbeta Swift quiero hacer un reconocimiento a sus descubridores nosotros nos hicimos cargo del proyecto en el año 1995 digamos 96 en coincidencia con la creación de nuestro programa de arqueología subacuática a raíz de que la provincia de Santa Cruz donde está ubicado el pecio decidió que era momento de que un equipo profesional lo tomara a cargo y aquí pueden ver en la izquierda señalada la roca desde más más cerca de la imagen anterior donde junto a la cual está hundida la corbeta Swift la corbeta no aflora en ningún momento con marea alta está a unos 18 metros de profundidad y con marea baja está a unos 10 metros de profundidad pero fíjense que todo esto es zona portuaria como ya les había mostrado en la imagen anterior y acá no sé por qué me había quedado con marea con marea Gracias.